Bueno, esta información viene de Marcos Juárez, es la historia de un anciano de 71 años que tenía como sobrenombre Pirincho. Pirincho. Pirincho, lamentablemente, se murió. Y Pirincho parece ser que, sin querer queriendo, se quiso llevar 13.500 pesos a la tumba. Resulta ser la historia que estaban allí revisando los empleados funerarios, y en el traje que le habían puesto los deudos, descubrieron que tenía en este bolsillo de acá 13.500 pesos. Bueno, Aldo Combina, uno de los empleados de la funeraria, dice, siempre había encontrado yo aros, anillos, relojes, pero nunca plata puesta en el traje. Le devolvieron la plata a los deudos. Bien. La historia de Pirincho. Bueno, descartaron un brote de meningitis en Córdoba. Esto es porque, primero se había difundido una información de que había muerto en el hospital infantil una niña de 8 años. En realidad no murió allí, murió en el Santísima Trinidad, en el hospital provincial. Pero las autoridades sanitarias de la provincia dijeron que es un caso absolutamente aislado, y no hay que crear ningún clima adverso respecto a la posibilidad de un brote de meningitis. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy amable.